Buenas tardes amigos, amigas, aquí estoy cuadrando esto. Voy por el tercer intento. Uno se me ha ido por esto, porque me he quedado ahí trabado, con rasperas, en fin, que no me gustaba a mí eso. Otro porque como andamos ya entre nubes y neblinas, pues tenía demasiado baja la persiana y se ha quedado a tu oscura. Y no se veía muy bien. Tampoco parece que se ve ahora, pero bueno, me da lo mismo. Así vamos ya, con lo que sea. Que buenas tardes a todos, a todas, como siempre. Desearos que estéis bien. Yo me encuentro un poco por lo bajo, como me suele pasar algunas veces. Sobre todo cuando llega este tiempo ya de verano, o se va acercando, siempre me entra un poco la apatía, o no sé si es apatía o es desidia, o es pocas ganas de poner los pies en el suelo. Pero bueno, se superan. Aunque este año el porvenir se ve chungo, se vislumbra malo, porque si poco trabajo teníamos, pues imaginaos ahora, con los añitos que cargamos, o que cargo, la semana que viene 59 si Dios quiere, pues ya se aventa feo el patio. Pero bueno, haremos lo que podamos. Y seguiremos adelante, como podamos también. Hoy, hoy quiero recitar unos poemas de Luis Díaz Cacho Campillo. Es el nombre muy compuesto y se me olvida. A quien conocí, al menos vi, no sé si lo pude saludar, porque creo que no lo recuerdo, en uno de los últimos encuentros poéticos, o certámenes que se hacen aquí en Santa Cruz, encuentros poéticos, que organiza el grupo Viento Solano, del que ahora, por suerte, formo parte, y soy socio. Me encantan desde el principio, desde que empezaron con esta misión, con esta faena. A mí, me ha gustado siempre que he podido ir, siempre que me lo ha permitido mi trabajo, porque creo que es una de las pocas cosas que quedan en Santa Cruz, culturalmente hablando, en pie, y conviene que se siga manteniendo. Entre otras cosas, porque lo primero es que es precioso, por el enclave en que se suele siempre celebrar, o se celebra siempre, que es en la Casa Palacio, y porque es merecedor de todos los elogios del mundo el hecho de que unas personas se encarguen de estar contactando con diferentes poetas manchegos para pasar una noche agradable en compañía de ellos y de sus poemas. Entonces, desde aquí, mi felicitación, y continuad con el empeño, amigos y amigas, porque, como he dicho, es algo loable, y vale la pena que continuéis en ello. Os echaremos una mano en lo que haga falta, si necesario es. Dicho esto, decir también que Luis es el coordinador, creo, casi siempre, del Encuentro Oretania de Poetas, que se viene celebrando cada año en diferente localidad, y lo suele coordinar, como digo él, siempre. Además, veis como estoy un poco chungo de la garganta, es el alcalde de la Solana, no cortéis, que cuando digo alcalde ya diréis algún alcalde, pues alcalde, sí, el alcalde de la Solana, a mucha honra, es que, digo esto porque se suele denostar el noble oficio de alcalde últimamente, cuando siempre ha sido la persona que estaba ahí a las duras y a las maduras, para ir haciendo lo que bien podía por su pueblo cada uno que ha estado, lo digo porque yo en mi momento no es que fuese alcalde, no llegué provisional algunas veces o sustitutorio del titular en muchas ocasiones, pero alcalde como tal no, pero sé lo que es eso, lo he vivido en mis carnes, sé lo que es preocuparte, acostarte por la noche con la cabeza a echar un bombo y estar dándole vueltas a la olla diciendo a ver cómo puedo arreglar esto, a ver cómo puedo solucionar lo otro. Por eso, creo que por cuatro mangantes que hay por ahí y cuatro mangantes mangantes y mangantas o como se tenga que decir para que entren los dos sesos que hay por ahí diseminados por el suelo patrio, no tienen que pagar todos, es cierto que hay gente que aprovecha esa coyuntura para enriquecerse o para para medrar en una palabra, pero no todos lo hacen y la gente que verdaderamente siente ese noble oficio dentro de él es buena y es gente que se preocupa por sus paisanos y por sus paisanas e intenta hacer lo mejor posible por su pueblo para que prospere y tenga vida que es lo que hace falta hoy en día. En fin, el primer poema que vamos a leer de que voy a leer de Luis se titula La palabra herida creo que da título al libro y dice así Me indigna que me digas que te importo y me engañes cada día Me indigna que gestiones mis recursos para beneficio propio Me indigna que no escuches cada tarde como nos duele el alma Me indigna que te sea indiferente el hambre de mis hijos Me indigna que ni siquiera os preocupe donde dormiré mañana Me indigna la indiferencia con que miras cuando te suplico ayuda Me indigna que no me representes cuando tomas decisiones Me indigna que no cumplas tus promesas y me mientas a diario Me indigna que os apropiéis de lo público para repartiroslo entre vosotros Por eso hoy me revelo con la palabra herida para gritar con todas mis fuerzas todo aquello que me indigna Fijaos por donde me da la impresión de que este poema lo que nos quiere decir es eso que le indigna el hecho de que haya mucha gente que medrando en sus cargos vociferan y dicen y hablan que van a hacer esto con hacer lo otro y luego no se preocupan por los más pobres En tu mundo de luz y está dedicado a Katy que me llenó con sus ojos En tu mundo de luz todo es sonrisa ausencia ausencia de la realidad en la que sueñas Atrapas la distancia que separa mis brazos de tus brazos con la misma agilidad con la que besas mi mejilla Indefinida tu edad en la apariencia siempre serás la niña que llevas dentro Te es ajena la vida alrededor en el ejido de los días Sin embargo el amor que desprendes lo inunda todo en el cambio lunar de tu sonrisa En tu mundo de luz lo abarcas todo El ejemplo que nos das cada mañana para seguir en pie ante la vida Supongo que está dedicado a una de las mujeres de su vida La que sea él lo sabe Pienso en ti Dedicado a todas las familias desahuciadas Pienso en ti En tu desesperanza En tus sueños truncados Y tus noches de insomnio Pienso en ti Y me revelo Te pienso Te sueño Me duelo Pienso en ti En tu soledad a solas En la individualidad que nos rodea En tus ojos de lluvia Pienso en ti Y me revelo Te pienso Te sueño Me duelo Pienso en ti Y en vosotros En la familia entera Alrededor de la mesa En los hijos pequeños Y en los abuelos Pienso en los abuelos Pienso en los abuelos Aclaman que tampoco Pienso en los abuelos Me lo dice Me lo dice la tarde Me lo dice la tarde En la distancia Y el temor A que vuelvas Cada noche No me digas Que sí Porque es mentira No es verdad Amor mío Que tú me quieras Me lo dice El amor Que ya no siento Y esta lágrima Lábil En mi mejilla Que maravilla Que preciosidad Y que tristeza De poema Que dice claramente Lo que debe de sentir Una mujer Cuando hay un hombre Que le está diciendo Que la quiere Y después La está maltratando En fin Que creo que Que os habrán gustado ¿No? No tienen desperdicio Los poemas De este hombre Tampoco ¿Veis que bonito es Leer poesía Es que leer poesía Es una cosa Escucharla también Es verdad que es otra A lo mejor Igual leeros cuesta Y escucharla Pero cuando la leáis Dos veces Al final os entra Y os satisface Os lo aseguro Intentarlo Quiero también Ahora que estoy Acordándome Yo no sé a quién Veré como De qué manera Pudiera yo mandar Un mensaje Ayer me encuentro Yo tengo la costumbre De vez en cuando De teclear mi nombre En Google A ver Por dónde ando En qué salgo Porque yo es que me doy De alta en 50.000 Sitios En las plataformas De grabar sonido En Twitter Que prácticamente no lo uso Facebook Y Vox LinkedIn Yo que sé En mi blog personal 40.000 historias Entonces Tengo por costumbre Como os decía Teclear el nombre Para ver por dónde ando Para ver si hay algo por ahí Que no Que no conozca Que no sepa yo Por qué estoy ahí puesto Y mira ayer Me llevo la grata sorpresa De que tecleando Veo Lanza digital Y si bien Ahí Mauro Navarra Abro la noticia Oye Y mira por dónde Vi Que hace un mes Espérate Al principio Debió de ser Por el 20 de abril O por ahí Creo que era la noticia Pues hablaban De que había gente Que desde el confinamiento Pues unos estaban Dando clases De piano De piano De guitarra O de lo que supiesen Otros de teatro Y otros estaban Leyendo cosas Y mira por dónde salgo yo ahí Mauro Navarro Ginés Desde la Guardia En Santa Cruz de Mudela Leí poemas De Gabriel Celaya De Eugenio Arce De Antonio Machado Y me quedé de momento Gratamente sorprendido Para que voy a decir que no Me gustó Me satisface Porque por lo menos Sientes que Que llegas a algún sitio Y que se difunde por ahí Lo poquito que haces No pues Ya está Si para algo vale Yo lo agradezco Y veré de qué forma Me pongo en contacto Con el diario Lanza Para agradecérselo Porque ya te digo Si no llegas a ser por eso Ni me habría enterado Bueno Que continuéis Bien Es lo que os deseo Ahora que parece que esto Se va Se va destensando un poquito La cuerda Y parece que vamos saliendo Del pozo negro Ahora viene otro pozo Y quizás más gordo No Este que decía antes De la falta de trabajo De la falta de expectativas Y de 40.000 historias Que nos irán cayendo Pero Me sigue indignando Lo decía el otro diario Y continúo Me sigue indignando La postura De los políticos De muchos políticos Creo que ahora Hay que estar a una No me gusta esto Hoy otra vez He estado un rato Viéndolo y termino apagando La televisión Porque ya me cabreo O sea Cuando veo que es siempre Y el y tú más Y el y tú más O sea Tampoco vamos a reconocer Que estamos saliendo Prácticamente los primeros De hoyo Porque Italia sigue ahí Dale que te pego Inglaterra está también O sea Los que estamos saliendo Ya somos nosotros Algo habremos hecho bien Coño Y perdonad El improperio este Pero es que Es que es así Algo habremos hecho bien O habrá hecho bien Quien corresponda Sea el doctor Simón O sea El gobierno O Yo que sé Cascorro En fin Que paséis buena tarde El resto De lo que queda Que yo me voy a ir a andar Un rato por ahí Que ayer no fui Y hoy Creo que sí me voy a ir A tomar el aire un poco Y a despejar Este cabezón Que se ve en la pantalla Que seáis felices Y repartéis felicidad Buena noche ¡Gracias!